¡Suscríbete al canal! 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 No, venía a preguntar si había una carátula. Marconi, darle la bienvenida acá a Mundo Deportivo, agradecerle que nos saque este espacio, unos minuticos. Muchas gracias y muy contentos por el apoyo que ustedes han dado a nuestra empresa y principalmente muy contentos con nuestra clientela que ha sido muy fiel, muy agradecidos con el pueblo de Venecia, muy agradecidos con todo el cantón de San Carlos porque siempre ha habido un apoyo para nosotros, para esta familia y tratando siempre de dar un buen servicio, de darle los mejores precios y la mejor garantía. Aquí en El Diamante nosotros le ofrecemos a nuestros clientes el reloj Primix, que es un reloj suizo con unos modelos en miniatura y modelos muy originales de Primix. También le ofrecemos la marca Lemer, que es una marca que va de la mano con nuestra empresa, una marca... Una empresa amiga, de Hoy y El Diamante. Sí, que es una marca que es con relojes de moda, relojes en todos los colores para la gente joven, también hay relojes para la gente que le gustan los relojes de la nueva tendencia. Y se acerca ya Navidad, se respiran los vientos navideños, Marconi. ¿Es hora de que ya los amigos acá de Venecia y los lugares ladaños se hagan presentes y comiencen a hacer sus apartados navideños? En realidad ya tenemos esa facilidad para nuestros clientes que siempre la hemos tenido con un apartado ya para Navidad o normalmente nosotros le damos tres meses a nuestros clientes para que obtengan ya sea una joya, un reloj o un celular, que también tenemos celulares de las mejores marcas como Samsung, Sony Ericsson o Nokia, también a los mejores precios y realmente el respaldo, el respaldo que le damos a nuestros clientes pues ya la gente lo conoce, ya saben lo responsable que somos y pues el valor agregado que le damos a nuestro producto. Los buenos precios, la calidad, la gran variedad es lo que distingue a Joyería El Diamante. Dentro del mercado municipal, allá la tienda del Barito Soto y acá en Venecia, Marconi Ramírez, acá estamos hoy el día de hoy produciendo nuestros plazos en el mundo deportivo desde la localidad de Venecia, este gran distrito que es muy pujante del Cantón de San Carlos, acá está Joyería El Diamante, ya saben, todo en relojes, celulares, accesorios, taller de reparación, tenemos celulares de los más modernos que aquí es importante, Marconi, destacar, ¿verdad?, que siempre ustedes están tratando de ir de la mano con la tecnología y cuando celular no sale, ustedes lo tienen acá en sus negocios. Sí, realmente tenemos los celulares, lo último que va saliendo en tecnología celular como los Galaxy o por ejemplo en Nokia la tecnología de Lumia, que es lo más nuevo que es el con Windows 8, nosotros estamos totalmente al día, nuestros clientes pueden venir a nuestras tiendas y preguntar y ponernos a prueba. Importante, estamos acá en Venecia, destacar el horario y la dirección y el teléfono acá de Joyería El Diamante en Venecia. Nosotros estamos en Ciudad Quesada como todos conocen en el local 34 y estamos acá en Venecia Centro y nuestros horarios normales son de 8 de la mañana a 12 de mediodía y de ahí trabajamos de 1 hasta 7 de la noche en Venecia. Bueno, sí, en Ciudad Quesada también. ¿Acá en Venecia cuál es la dirección, Marconi? 150 metros sur de la Iglesia Católica. ¿150 metros sur? ¿El teléfono? 2472-2309. 2472-2309 es el teléfono de Joyería El Diamante acá en Venecia. Acá vemos imágenes de este hermoso local que tiene Marconi Ramírez, Joyería El Diamante acá en el distrito de Venecia. Una gran variedad en relojes. Vemos una gran cantidad de relojes para todos los gustos, para que ustedes vengan a escoger ese reloj. También hay variedad en lo que son joyas, perfumerías, celulares y mucho más. Joyería El Diamante, gran comercio sancarleño que tanto Alvarito Soto como Marconi Ramírez apoyan todas las actividades sociales, culturales y deportivas de nuestro cantón. Y por supuesto siempre la mano con Mundo Deportivo. Y vamos a tener acá, vamos a estar dándoles más información próximamente de los negocios. Tanto en Ciudad como acá en Venecia de lo que es la sección de compras en Navidad donde vamos a meterlo bastante fuerte a Joyería El Diamante para que usted sepa lo que tenemos ya para esto por Canavieña. Y no sé si nos quedamos, si se nos queda algo por ahí Marconi. No, solo agradecerle a todos nuestros clientes y que pues que sigan viniendo al Diamante. Aquí les vamos a dar la mejor atención. Y la verdad que el que no ha venido que venga para que nos conozca porque para nosotros no solo son clientes sino también la mayoría de nuestros clientes son muy buenos amigos. Antes de finalizar una pregunta que no se me puede escapar. Feliz con este equipo de San Carlos, este equipo que nos ha estado dando buenos resultados en las últimas jornadas. En realidad pues sabemos que San Carlos le hace falta a este cantón, ese equipo en primera edición y ese repunte que tuvo San Carlos con el señor Chávez hacía falta porque en realidad ya estábamos preocupados. El rendimiento de los muchachos pues es el mejor en estos momentos y pienso que en el mejor momento del campeonato. ¿Cuál jugador le gustó el domingo allá en el partido Uruguay de Coronado? ¿Cuál puede destacar? Sí, ahí el equipo en sí como tal es el que creo que ha logrado el señor Chávez pues hacer un buen conjunto y este joven de acá de la zona de Venecia, pienso, Cristian Chávez, pienso que él, estamos muy orgullosos acá en el distrito de Venecia porque es un talento verdaderamente. ¿De Marsella? De Marsella, sí, ellos son clientes y amigos acá del Diamante. Hijo de Toño, de Toño Chávez, ¿verdad? Gran empresario acá en la zona de Venecia. Realmente, Cristian Chávez ha sido uno de los que más ha venido a aportar y no podemos dejar de bollar a este gran delantero brasileño, Clever Lucas, que cuando entra es realmente matador ahí en el área. En realidad, sí podemos decir que los goles vinieron de afuera. Este Clever Lucas, pues, ha demostrado que tiene muy buena definición, es un hombre, pues, frío en el área. ¿Ve a San Carlos en las semifinales? ¿Se han sus clasificados? Sí, está muy disputado ese cuarto lugar porque vemos que hay equipos como Santos y Limón que van subiendo también, igual que el equipo de San Carlos, pero si San Carlos sigue con este rendimiento que tenemos hasta hoy, en las últimas cinco fechas, pienso que eso va a ser así. San Carlos va a estar en semifinales. Marconi Ramírez, propietario de Joyería El Diamante. Acá estamos en el local en Venecia, donde usted ya puede venir a comprar todo para Navidad. Tenemos relojes, joyas, celulares y mucho más acá en Joyería El Diamante, que está ubicado en Ciudad de Quesada, dentro del Mercado Municipal y acá en la comunidad de Venecia. Joyería El Diamante, gran patrocinador de Mundo Deportivo. Seguimos con más información en nuestro programa Mundo Deportivo. El día de hoy, miércoles, en gran programa de Mundo Deportivo, todos los días, en nuestro horario habitual de 7 a 8, en Canal 3 de Cabletica y a las 4 y 30 en Radio Pital con Denis Segura Casa. Usted está viendo el programa Mundo Deportivo, gracias al patrocinio de Copi Norte. Ahora con horario hasta las 8 y 30 de la noche, al costado sur de la Escuela Juan Chávez Rojas. Seguimos en Mundo Deportivo, en este programa deportivo de la zona norte, todos los días, de 7 a 8 de la noche, en su canal 3 de Cabletica. Y en las tardes, de 4 y 30, 5 y 30, por 88.3 FM, de Radio Pital, a Frecuencia Deportiva, con Denis Segura Castro. Y también visite nuestro Facebook, Mundo Deportivo San Carlos, ahí encuentra informaciones deportivas, este programa deportivo, el acontecer deportivo, en el Facebook de Mundo Deportivo San Carlos. A continuación, tenemos entrevista con Víctor Abelenda, es entrenador de las ligas, supervisor de la Liga Menores del equipo de San Carlos, nos habla sobre este proceso, nos habla sobre muchos detalles, de continuación, acá en Mundo Deportivo, en una nota que tenemos especial el día de hoy, acá en nuestro último programa de la semana. No sin antes invitarlos, que el próximo lunes tenemos gran transmisión, a las 7 en punto, de lo que es el tope, el 101 aniversario del Cantón de San Carlos. Vamos a tener todo el recorrido, el tope, la gran celebración, 7 en punto, por ese canal 3 de Cabletica, a nombre de Ferretería de Rosy Rodríguez, detrás de la Corte, y por supuesto, su servicio, su nuevo sala de acabados, San Carlos, que está ubicado un kilómetro al norte del Hospital San Carlos. Vamos a continuación con entrevista con Víctor Abelenda, supervisor de la Liga Menores de los Tolos del Norte. Mundo Deportivo, a nombre de Joyerías El Diamante, que los invita a hacer su apartado navideño desde ya. Estamos en Venecia, 150 metros sur del Templo Católico, y en Ciudad Casada, en el Mercado Municipal. Joyerías El Diamante, con todo en joyas, relojes, celulares, lo mejor en tecnología, perfumes y mucho más, y los mejores precios. Joyerías El Diamante, gran patrocinador de Mundo Deportivo. Hoy estamos acá, en lo que es las oficinas administrativas del equipo de San Carlos. Estamos con Víctor Abelenda. Víctor, dale la bienvenida a Mundo Deportivo. Bueno, primero que nada, un saludo a todos los televidentes y al aficionado sancarleño en general. Víctor, leemos un poquito de todo el trabajo tuyo en Liga de Menores. Bueno, no, es lo mismo de siempre. Estamos trabajando, tratando de formar los jóvenes para que lleguen a primera edición, de que tengan una base sólida para poder afrontar la alta competencia. Hay un gran semillero en San Carlos, ¿verdad? Sí, sí. No solo en el equipo de San Carlos, sino también en todo el cantón. Obviamente estamos tratando de detectar y de ver qué posibilidades tenemos de arrimarlos a los equipos de Liga Menores. ¿Se están visitando diferentes comunidades para ver muchachos? Sí, se visitan, se tienen contactos con gente que está trabajando y ahora en la eliminatoria de Juegos Nacionales se visitaron muchas comunidades y obviamente también se hizo una visoría importante en la cual esperamos tener un par de muchachos de Upala y de Sarcero para la próxima final de Juegos Nacionales. Importante el paso de las diferentes Ligas Menores de San Carlos en el torneo de una fútbol, ¿verdad? Todos el fin de semana pasado han ganado y están con grandes posibilidades de clasificación. Sí, bueno, están todos en zona de clasificación, gracias a Dios. Pero yo creo que lo más importante de todo esto es la proyección que se les está dando a ellos y la competencia. Obviamente estamos en un torneo en el cual todos los equipos son de primera edición y obviamente el torneo es mucho más competitivo. Y sumándole a eso que todos están en zona de clasificación yo creo que es muy provechoso. Víctor, estamos acá en las oficinas del equipo San Carlos se incorpora un nuevo integrante en este caso que más adelante vamos a tenerlo por acá en Mundo Deportivo estamos hablando del exjugador norteño y reconocido a nivel nacional, Heiner Segura que ahora va a ser parte acá del cuerpo administrativo como expliquémosle al televidente porque mucha gente en el Facebook más que todo por ahí nos ha preguntado en qué se basa las funciones de un secretario, ¿verdad? Pero expliquémosle al televidente bien qué es la función que viene a hacer Heiner acá a las oficinas. Bueno, Heiner obviamente tiene mucha experiencia como jugador y tiene una experiencia fundamental en lo que se trata a todo lo deportivo la función básica de él va a ser colaborar y asistir al plantel de primera edición y ser un nexo importante entre él y la junta directiva y obviamente revisar aspectos fundamentales para que todo eso se dé y para que el primer equipo tenga las condiciones básicas para afrontar los torneos y obviamente los partidos de fines de semana así que es una labor difícil y una labor que tiene él me imagino con su experiencia futbolística y deportiva la va a afrontar de la mejor manera y obviamente tratando de ayudar también para Liga Menor va a ser un nexo importantísimo para nosotros con el primer equipo. Un enlace importantísimo entre el equipo y la gerencia en este caso acá del equipo de San Carlos para tener un mayor contacto el equipo de primera edición ha tenido un gran rendimiento después de que se viene el señor Johnny Chávez a estar a cargo del equipo de San Carlos y hay muchas posibilidades Víctor de que este equipo de los Toros del Norte nos dé una gran alegría se viene un próximo compromiso el domingo a las 4 contra el equipo de Santos de Guápiles que es decisivo, ese partido si lo ganamos acá San Carlos empata a Guápiles en el quinto lugar y esperar resultados que favorezcan el acercamiento al cuarto lugar que es Limón, ¿verdad? Sí, creo que una de las virtudes fundamentales que ha tenido Johnny fue encauzar el rumbo del barco y obviamente de enfocar los objetivos han ido partido a partido han sacado una muy importante cantidad de puntos y obviamente a ellos los catapulta para poder aspirar a una clasificación así que es indudable que se está trabajando bien y obviamente todo eso colabora para el próximo trabajo del próximo torneo sin tomar en cuenta que todavía no ha terminado y que todavía tiene muchas posibilidades para clasificar así que seguir con la misma filosofía de él trabajando y obviamente esperando de que se sumen más jugadores de Liga Menor a ese proyecto que tiene Johnny en este momento Importante, ahora que hablamos de Liga Menores Víctor, porque es el trabajo que todos ustedes tienen acá en el equipo un jugador como Christian Chávez que ha sido un referente a partir de que entra Johnny Chávez acá al equipo todos los partidos los ha jugado Christian ha sido un baluarte ha sido un jugador pícaro hoy adelante un jugador que ha servido pases a gol ha jugado un valor importante también ha tenido la oportunidad en otros encuentros otros jugadores de Liga Menor pero Christian en especial es el que ha tenido una regularidad con Johnny Sí, Christian sin duda que tiene las condiciones innatas para sobresalir y lo está haciendo de buena manera tiene un proceso de selección importantísimo en el cual está trabajando y obviamente a ese proceso de selección hay que apoyarlo con la titularidad en el equipo y lo está Johnny lo ha entendido de buena forma y lo está haciendo y Christian está respondiendo como él Alejandro Valverde que también ha tenido su oportunidad está jugando Joshua Díaz Víctor Portugués que viene saliendo de lesiones hay muchos hay bastante muchachos que están también ahí que han venido jugando y otros que están esperando la oportunidad pero yo creo que a medida de que el primer equipo vaya consiguiendo los resultados necesarios le va a dar a ellos espacio y cabida en un plantel y van a tener más oportunidades para poder competir Víctor, mensaje final para los para los televidentes de Mundo Deportivo seguidores del equipo de San Carlos para que se acerquen muchos en este momento muchos padres muchos hijos están viendo el programa Mundo Deportivo dicen bueno me gustaría integrarme a unas ligas menores del equipo de San Carlos cuáles son los teléfonos o cuándo hay diferentes opciones para que vengan ellos a practicar acá para ver si pueden entrar a la Liga Menor bueno en este momento todos los equipos tanto prospectos como de Liga Menor están en torneo de una FUT están compitiendo todavía no no se han tenido reclutamientos ni tenemos la fecha pero la fecha de reclutamiento y divisoría van a ser tal vez cuando termine en este torneo cuando las diferentes categorías queden todas eliminadas yo creo que por ahí diciembre o si no tal vez enero van a ser esos reclutamientos y obviamente incitarlos tenemos el proyecto de prospectos que para mí va funcionando muy bien si lo vemos en la parte de consolidación y en la parte de infraestructura estamos empezando hace dos meses tres meses y los equipos están respondiendo estamos tratando de armar los equipos Carlos Corrales está haciendo un gran trabajo junto a sus cuerpos técnicos y obviamente le están impulsando a la zona norte y a las ligas menores eso que nos faltaba para que los jóvenes lleguen mejor formados y obviamente poder darles una mejor proyección Víctor Abelenda el día de hoy acá con nosotros en Mundo Deportivo lo tuvimos a nombre de Ferromax que son los número uno en hierro y techos que ahora están aquí en San Carlos contigo al taller de Perico Chávez 50 metros hacia el sur del Instituto Nacional de Aprendizaje Ferromax gran patrocinador de Mundo Deportivo usted está viendo el programa Mundo Deportivo gracias al patrocinio de Restaurante Las Mercedes ahora con horario desde las 12 de mediodía 500 metros antes del Puente de la Vieja en Sucre seguimos en Mundo Deportivo los programas deportivos de la zona norte y a invitarlos que el próximo lunes sintonicen Canal 3 de Carretica a las 7 en punto ese día no va el Mundo Deportivo vamos a tener transmisión de lo que fue el tope del 101 aniversario del Cantón de San Carlos las mejores vistas entrevistas con los protagonistas con los protagonistas con los patrocinadores con los diferentes asistentes a este tope de 101 aniversario del Cantón de San Carlos que sale desde Lizado San Carlos y llega hasta el Parque de Ciudad que sale lunes 7 de la noche Canal 3 de Carretica gran transmisión del tope del 101 aniversario de nuestro Cantón de San Carlos y gracias a vistidores eventos de Giovanni Alfaro gracias también a Copinorte Joyerías El Diamante Taller San Isidro en Eduardo Rodríguez donde dejamos su carrito como nuevo 2468-1212 Family Fashion Outlet ahí de Gona de la Papa la Nena donde tiene ropa para toda la familia a los mejores precios Ferretería Santa Clara de Dominicio Hernández Bastalux Color y Vida para siempre por supuesto Guayabas contigo al Super San Antonio con la mayor variedad en comidas rápidas batidos y mucho más Supermercado Granada número 1 diagonal al Parque de Ciudad Quesada la Cevichera Yeleile Jara también que ahora se ubica al costado oeste de Electroveico y por supuesto Raíces de Randall Méndez en el taller de Perico Chávez y también Importaciones Sofía con la mayor variedad en ropa para toda la familia estamos frente al Goyo en Ciudad Quesada y Ciclo Solís también que los invita a que nos visite este próximo sábado 3 de noviembre donde tendremos nuestra inauguración de nuestro nuevo local 400 Norte del Super San Antonio tendremos carne asada tendremos bocadillos y mucho más en nuestro nuevo punto 400 Norte del Super San Antonio Ciclo Solís gran patrocinador de Mundo Deportivo también Zapatos de Norte dentro del Mercado Municipal los mejores zapatos para esta Navidad los consiguen Zapatos de Norte y por supuesto Dianel Boutique que va a estar ubicada en Plaza San Carlos próximamente y por supuesto también Recreo Verde en Marsella Venecio donde puedes disfrutar a relajarse de las mejores aguas termales el Canopy la Cua de la Muerte y mucho paz en Recreo Verde gran patrocinadores de este tope del 101 aniversario que el próximo lunes se tramite a las 7 de la noche por este Canal 3 de Cabletica pero vamos a continuación con vistas que tenemos y que va a incorporar nuestro compañero en este momento vamos a tener vistas del equipo de San Carlos el equipo de San Carlos los Toros de Norte se preparan con todo para enfrentar el próximo fin de semana al equipo de Limón FC el equipo caribeño se enfrenta al equipo de San Carlos en un juego realmente decisivo para ambas escuadras en Limón en sus en sus en ímpetu de ir acercándose más a la clasificación más al cuarto lugar más posicionados en este cuarto lugar y San Carlos también que necesita ir sacando puntos para alejarse también de esos últimos lugares que han venido acercándose y tratar de evitar esos últimos lugares y acercarse a un posible cuarto lugar San Carlos visita un rival que ha venido haciendo las cosas últimamente de gran manera últimamente ha venido trabajando al 100% el equipo limonense venciendo grandes rivales realmente un gran equipo de la tromba del Caribe que se espera que complique las cosas al equipo de San Carlos realmente San Carlos va con todo a enfrentarse a Limón FC el próximo domingo allá en el estadio Juan Goan un estadio Juan Goan totalmente remozado totalmente con grandes características que el equipo de San Carlos va a ir a enfrentar a la trompa del Caribe San Carlos viene de un juego allá en el Feyo Mesa y ahora se enfrenta al equipo de Limón FC un encuentro realmente de campanillas un encuentro dificilísimo que San Carlos se va a enfrentar a este equipo de Limón FC también informarles que el equipo de San Carlos necesita urgentemente puntuar en este partido contra Limón FC y hay que darnos noticias importantes que tenemos de nuestro equipo de San Carlos como es que el jugador Cristian Chávez jugador de la Asociación Deportiva San Carlos amplió su contrato con el club hasta el 2014 Cristian Chávez ese volante llegada que tienen los Toros del Norte que ha demostrado desde la llegada de Johnny Chávez de sus grandes características de su gran calidad Cristian Chávez oriundo allá de Marsella de Venecia que le ha dado grandes logros a este equipo de San Carlos en estos partidos que ha actuado se amplía su contrato después de que semanas atrás se dejaba decir que por el salario que el joven está ganando en el equipo que no es no es gran cosa había ya intereses de otros clubes entonces la Junta Directiva se mueve inteligentemente y amplía el contrato de Cristian Chávez hasta el 2014 el 2014 entonces se asegura que va a seguir jugando Cristian Chávez con los Toros del Norte también importante información San Carlos se enfrenta a un equipo de la Torre del Caribe que tiene problemas para todos es muy conocido problemas económicos el equipo del Caribe ha venido actuando de la mejor manera pero con sus problemas económicos San Carlos viene así de frente a este gran partido que se las trae y que esperemos que el equipo pueda sacar un buen resultado allá en el estadio Juan Govan jugadores de la Trompa del Caribe también se han mostrado respecto a este tema como es el caso de Delbert Cameron que aseguró que si ganamos el comercio de Limón no se lo merece porque en este caso el comercio le ha dado a la espalda a Limón FC en ningún momento han apoyado al equipo y le han dado la espalda el comercio nunca ha querido apoyar a este equipo de Limón a pesar de la serie de crisis económica después de que a su su dueño fuera arrestado y actualmente está pulgando una pena el equipo de Caribe comenzó a sufrir los problemas económicos y el comercio de Limón le dio la espalda entonces Delbert Cameron lo dice si ganamos no se lo merece el comercio de Limón porque le estamos ayudando a levantar el comercio también acá de la zona estamos levantando el nombre de Limón a nivel nacional también otro punto importante es que el jugador de Limón André Francis Carmona no jugará contra San Carlos este domingo ya que recibió un partido de suspensión y una multa de 20 mil colores por acumular 5 tarjetas amarillas importante André Francis un gran jugador y super habilidoso no jugará contra el equipo de San Carlos este próximo domingo en el estadio Juan Juan un partido que San Carlos tiene que ir a puntuar aunque sea un punto tiene que traerse pero tiene que puntuar importante información de los Toros del Norte que hemos tenido hoy en Mundo Deportivo en nombre de Joyerías en Diamante dentro del mercado municipal y en Venecia después de haber visto vistas haber tenido material del equipo de San Carlos sobre el próximo duelo que San Carlos viaja al próximo fin de semana el próximo domingo al Caribe a enfrentarse al Limón FC un duelo que San Carlos tiene que puntuar ojalá puntuar de 3 o en caso mínimo traerse un punto los jugadores caribeños se han externado en este caso Derber Cameron se externó que si ganan no se lo merece el comercio de Limón porque el comercio de Limón les ha dado a la espalda en el momento que ellos necesitan dinero necesitan flujo económico para seguir trabajando para traer ingresos a sus familias para comprar su comida del día a día para mantener sus familias los colegios y escuelas de sus niños el comercio de Limón les ha dado a la espalda entonces Derber Cameron dice no se lo merece el comercio de Limón entonces realmente ojalá se pueda arreglar la situación para los jugadores caribeños que han venido mostrando un gran nivel en Campeonato del Fútbol Nacional agradecerle a todos nuestros patrocinadores que hacen posible que tengamos Mundo Deportivo día tras día invitarlos el próximo lunes la cita es en Mundo perdón en Canal 3 de Cabletica no vamos a tener Mundo Deportivo el próximo lunes a las 7 de la noche sino que vamos a tener la transmisión del tope del 101 aniversario del Cantón de San Carlos desde que sale desde que sale Galiciano San Carlos hasta la llegada al Parque Ciudad vamos a tener todo el recorrido con las entrevistas a los jinetes a los diferentes organizadores patrocinadores a los diferentes asistentes vamos a tener un material de lujo acá en producciones de publicidad Román y Mundo Deportivo vamos a tener dos horas de transmisión del tope de 101 aniversario y gracias a Ferretería Ruaz y Rodríguez detrás de la corte y su sala de acabado San Carlos un kilómetro norte del hospital San Carlos grandes patrocinadores nuestros y por supuesto Joyerías y Diamante dentro del mercado municipal y en Venecia que son patrocinadores de esta gran actividad del 101 aniversario de nuestro Cantón de San Carlos a continuación vamos a incorporar vistas, tomas de lo que es el atletismo en San Carlos el atletismo en San Carlos que se prepara el próximo domingo para recibir a miles de atletas y aquí estamos viendo vistas en este momento de lo que es el atletismo el atletismo un deporte de los que más está de moda en el Cantón de San Carlos que ha venido en toda que estamos acostumbrados ya en San Carlos a tener alrededor de cada 15 días mínimo una carrera atlética acá en el Cantón el próximo domingo 4 de noviembre en alusión a lo que es la celebración del 101 aniversario del Cantón de San Carlos se viene la carrera atlética de San Carlos Borromeo anteriormente el domingo anterior se hubo la carrera de la solidaridad de la escuela de enseñanza especial la carrera de solidaridad que tuvo gran gran auge y que el día de hoy también vamos a incorporar unas noticas que nos quedaron por ahí pendientes de la carrera de solidaridad para que ustedes empapen del gran crecimiento que ha tenido este deporte en San Carlos y lo que se viene este próximo domingo en lo que es la carrera de San Carlos Borromeo que va a tener un gran recorrido y donde vamos a contar con todos los diferentes corredores de clase de élite que se van a ser presentes en este evento la carrera atlética de San Carlos Borromeo sale el próximo domingo a las 8 de la mañana y hay bastante cantidad de gente ya incorporada alrededor de 350 participantes van a estar presentes en esta carrera atlética de San Carlos Borromeo también hablando de atletismo se hace un llamado desde ya que el próximo primero de diciembre inicia la inscripción para la segunda edición de la carrera atlética Reos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos el costo de la inscripción por equipos va a ser de 100 mil colones máximo van a ser 100 equipos participantes la salida va a ser en esta ocasión del Estadio Carlos Lugal de Álvarez con llegada al Polideportivo La Fortuna esto es información de lo que es la segunda edición de la carrera Reos del Comité Cantonal que el próximo primero de diciembre se inicia la inscripción 100 mil colones por equipo es el costo para los participantes para que tomen nota para que vayan haciendo sus inscripciones va a haber un máximo de 100 equipos en la próxima evento de la carrera de los que se va a llevar a cabo el próximo mes de abril acá en nuestra comunidad en nuestro cantón de San Carlos que el año pasado realmente fue un éxito y este año va a llevarse nuevamente a cabo acá en Recorrido que va a ir por Aguasarcas Muelle y buscando lo que es el sector de fortuna hasta llegar al polideportivo de fortuna bueno alrededor de 350 personas están inscritos al día de hoy viernes para esta carrera el próximo domingo de San Carlos Borromeo el próximo domingo se celebra también aparte que va a estar en la carrera atlética también va a haber el tope en celebración de 101 un aniversario de nuestro cantón de San Carlos una celebración magna una celebración que va a estar muy bonito primero una mañana salimos a correr y después a las dos vamos a disfrutar del gran tope de San Carlos Borromeo le recordamos que todavía hay inscripciones para la carrera de San Carlos Borromeo mañana sábado van a haber más inscripciones en el comité cantonal de San Carlos el costo es 5 mil colones incluye camiseta chip porque ahora se están utilizando chip en las carreras atléticas a partir de la carrera de la escuela de enseñanza especial se le utilizó chip va a estar camiseta chip frutas póliza hidratación costo 5 mil colones pueden hacerlo por medio de depósito en la cuenta del banco Costa Rica el recorrido van a ser de 10 kilómetros y 5 kilómetros los esperamos el próximo domingo 4 de noviembre 8 de la mañana la gran carrera de San Carlos Borromeo realmente importantísimo también hacer la invitación hoy que estamos hablando y con esta vista de fondo de atletismo vamos a hablar también que el próximo sábado 10 de noviembre están las inscripciones para la carrera de Sinén Aguas Arcas el próximo sábado 10 de noviembre se empezará el día jueves primero de noviembre en a lo que es las inscripciones el próximo jueves perdón el próximo jueves primero de noviembre se inician las inscripciones con un costo de 3 mil colores la carrera va a ser el sábado 10 de noviembre el sábado 10 de noviembre también va a ser el próximo evento de la el Sinén de Aguas Arcas donde los invitamos a que se hagan presentes a un evento más de los eventos recreativos de los eventos atléticos que hay acá en el cantón de San Carlos próximo 10 de noviembre carrera atlética del Sinén ya abiertas también las inscripciones con costo de 3 mil colores importante informarles a todos nuestros amigos inteligentes de mundo deportivo el día de hoy viernes que ya saben 5 mil colores tuve inscripción mañana sábado en el comité cantonal 5 mil colores para la carrera del próximo domingo de San Carlos Borromeo incluye camiseta chip póliza frutas hidratación corrido recorrido va a ser de 10 kilómetros con prevención y 5 kilómetros 100% recreativa para los que quieran ir a a caminar a hacerla de otra manera la carrera la 32 edición de la carrera atlética de San Carlos Borromeo recordemos que esta es la mamá y el papá de todas las carreras atléticas en San Carlos fue la primera que se creó en la 32 edición de la carrera atlética de San Carlos Borromeo que va a tener dos recorridos 10 kilómetros para los que quieran competirla fuertemente y los que quieran hacerlo recreativo 5 kilómetros 8 de la mañana se está saliendo con la carrera atlética de San Carlos de San Carlos Borromeo estaban abiertas todavía las inscripciones 5 mil colones el costo de la inscripción y mañana sábado pueden todavía aprovecharse y apersonarse ahí al comité cantonal y recreación de San Carlos y ya saben todos invitados el próximo lunes vamos a tener a las 7 de la noche la transmisión de lo que es el evento del tope el 101 universitario del cantón de San Carlos el tope que viene bajo la producción de publicidad román vamos a tener la grabación desde la salida que es en el estado de San Carlos hasta lo que es la llegada en el parque de Ciudad que vamos a tener entrevistas con protagonistas con los jinetes con patrocinadores con los asistentes gran transmisión de publicidad román ya varios años hemos estado presente en esas transmisiones de los topes de nuestro cantón de San Carlos y una vez más decimos presentes en el 101 aniversario de nuestro cantón de San Carlos y agradecerle a todos nuestros patrocinadores que hacen posible que traigamos esta transmisión el próximo lunes a las 7 de la noche en este su canal 3 de Cabletica ese día no va a haber mundo deportivo van a haber dos horas de transmisión del tope ya saben apúntanos la agenda próximo lunes a las 7 de la noche siéntense frente a su televisor y disfrute del mejor tope del 101 aniversario del cantón de San Carlos gracias a Joyerías el Diamante dentro del mercado municipal en Venecia Ferretería de Roas y Rodríguez detrás de la corte y su sala de Cabado San Carlos un kilómetro norte del hospital San Carlos Basalux color y vida para siempre Ferretería Santa Clara y una gran gama de patrocinadores también que nos están apoyando en este evento saben próximo domingo 8 de la mañana inicia la carrera atlética de San Carlos Borromeo 5000 colones de inscripción todavía mañana pueden inscribirse al comité cantonales de deportes 10 kilómetros la carrera competitiva de San Carlos Borromeo y para los que vayan a caminar o los que vayan a disfrutar 5 kilómetros la recreativa para este próximo domingo 4 de noviembre a las 8 de la mañana carrera atlética de San Carlos Borromeo y el próximo 10 de noviembre la carrera del CINEN en Aguazarcas donde también ya están abiertas las inscripciones a 3000 colones gran información que tenemos a nombre de Lubricentro Tatica que está ubicado diagonal a Pixahat en Ciudad Quesada Lubricentro Tatica diagonal a Pixahat en Ciudad Quesada con la mayor variedad de cambios de aceite a los mejores precios usted está viendo el programa Mundo Deportivo gracias al patrocinio de Joyería al Diamante anillos de compromiso y gran variedad también en celulares estamos dentro del mercado municipal y en Venecia le tenemos una importante información amigo seguidor de Mundo Deportivo y estamos viendo después de haber visto el primer bloque que fue el primer tiempo del partido entre San Carlos y el Santos de Guapri disputado ayer en horas de la tarde en el Carlos Igual de Álvarez ahora vemos unas tomas de un patrocinador de Mundo Deportivo Ciclo Solís Venta y Reparación Ciclo Solís que todos tenemos la ubicación acá por el caminante en Ciudad Quesada pero a partir del próximo lunes perdón a partir del próximo sábado 3 de noviembre vamos a estar variando nuestra dirección nos vamos a estar trasladando en San Antonio en San Antonio en Ciudad de Quesada precisamente 400 400 metros del Super San Antonio ahí va a estar Ciclo Solís a partir de este próximo sábado ya nos pueden visitar aquí en Super San Antonio en la carretera principal que va buscando el hospital San Carlos 400 norte del Super San Antonio ahí va a estar Edgar Solís y va a estar todo su personal va a estar toda la variedad en bicicletas repuestos accesorios y mucho más vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que entremos un poquito acá para tener conversación con Edgar Solís mientras vemos vistas de lo que es las instalaciones acá en este local que bueno ya va a ser va a pasar a ser el antiguo local de Ciclo Solís a partir de este sábado 3 de noviembre vamos a estar aquí en Barrio San Antonio 400 norte del Super San Antonio Edgar para nosotros es un placer tenerlo acá en Mundo Deportivo darle la bienvenida si muchísimas gracias por la oportunidad para informarle a toda nuestra clientela pues este el nuevo y amplio local para mayor comodidad de nosotros y de nuestros clientes ahí vamos a tener pues excelente exhibición de bicicletas y componentes y demás aquí pues por motivo de 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 campo ya no ya no tenemos espacio como para como para seguir acá entonces pues por dicha se nos presentó la oportunidad de de saldarnos a ese nuevo local y ahí pues estaremos esperando a toda nuestra clientela de una forma mucho más cómoda y amplia para disfrutar de todos bueno Edgar son dos puntos que hay que tomar en cuenta en esta nota en esta información valiosa de hoy lunes acá en mundo deportivo uno que siempre se mejora para beneficio de usted que es cliente para usted San Carleño que en algún momento va a tener que venir acá a ciclos porque somos su mejor opción por variedad por precio y ya tenemos las mejores bicicletas para esta navidad para los regalos de navidad venga acá a hacer su apartado desde ya el ciclo solís ahora en nueva dirección 400 norte de super san antonio ese es un punto comodidad para los clientes en cuanto a espacio y dos significa que dios está bendiciendo este negocio y que también la clientela le está le está la clientela cada vez es mayor cada vez está más al lado del ciclo solís entonces hay que trasladarse también por cuestión de espacio por cuestión también de comodidad a un local más grande y también una ruta que es muy transitada que es la misma ruta que buscando el hospital San Carlos ahí 400 norte del super san antonio si este ahí pues ya no tenemos problemas de parqueo como lo ves acá en el centro aunque tampoco es que haya un gran parqueo pero normalmente por ahí hay mucho mayor comodidad exactamente para los clientes el espacio en sí es muy cómodo como para poder exhibir todo como debe ser ahorita aquí pues ya no cabemos y definitivamente este está obligando ese nuevo local se nos hizo pequeño local porque por el crecimiento de la empresa exactamente pues gracias a Dios la gente nos ha apoyado y cada vez tenemos más clientela Edgar bueno importante información usted amigo televidente después de haber observado en este primer bloque lo que fue el primer tiempo entre San Carlos versus el Santo de Guapiles partido que se disputó ayer en horas de la tarde en el estadio Carlos Ugal de Álvarez y presentándoles nota ahorita en este intermedio del programa para que ustedes tengan nota con Edgar Solís gran ex ciclista de la zona norte gran exponente bueno del ciclismo y ahora una gran noticia que el ciclo Solís que está está ubicado acá en Ciudad Quesada en un local muy céntrico ahora se traslada a 400 metros norte del Super San Antonio por comodidad más amplio del local mayor facilidad para su carro para que se estacione y vamos a estar ahí en esta dirección nueva que muy pronto aquí vamos a tener tomas también en Mundo Deportivo Edgar está apoyando siempre el deporte en este caso nuestros programas que tenemos a las 4 y media con Denny Segura en Radio Pital 88.3 FM Mundo Deportivo Radio este programa Mundo Deportivo Televisión y también va a estar con nosotros acompañándonos en la transmisión de este próximo tope del 101 aniversario que se va a realizar el próximo domingo 4 de noviembre acá en San Carlos entonces ciclos list es presente en todo ámbito tanto deportivo como cultural bueno si señor este pues esperamos seguir acá esperando a nuestra clientela ojalá pues se acerquen el día de la inauguración vamos a tener este pues buenas actividades ahí cafecito una carnita asada para todos nuestros clientes que se acerquen ese día y además que les haremos un buen precio por ser el día de inauguración perfecto 400 metros norte anótelo bien amigos clientes ahí en su refrigeradora en su agenda algún lugar especial donde no se los olvide 400 metros norte del super san antonio ahí va a estar ubicado ciclos solís de don edgar solís donde se va a encontrar la mayor variedad de bicicletas accesorios muy buenos precios y más edgar antes de despedir sin duda alguna estamos ya arrancando también a poquitos días el mes de noviembre estamos también ya en vísperas de lo que es navidad ya todos nos estamos preparando para la época navideña y ciclos solís también vamos a hacer la invitación a que vengan desde ya a hacer su apartado al nuevo local ahí 400 norte del super san antonio si desde ya estamos pues empezando a a traer todos los modelos como para navidad esperamos que que la gente se acerque como para que haga sus apartados desde ya para navidad edgar solís propietario de ciclos solís el día de hoy acá con nosotros en mundo deportivo este día lunes dándole importante información ciclos solís 400 metros norte de el super san antonio a partir de este sábado 3 de noviembre que es la gran inauguración van a haber actividades va a haber cafecito va a haber ahí un pancito una repostería va a haber también una carnita asada realmente su mejor opción ciclos solís que ahora va a estar en un amplio y nuevo local 400 norte del super san antonio ya saben todos invitados este próximo sábado 3 de noviembre a la gran inauguración estamos en esa dirección que busca lo que es el hospital próximamente vamos a tener tomas de ese nuevo local acá en mundo deportivo edgar agradecerle también que estuviera con nosotros en mundo deportivo aquí vamos a seguir de la mano con ciclos solís vamos a estar informando vamos a tener tomas de ese nuevo local vamos a tener más programas de radio allá con denis vamos a tener mayor información de ciclos solís y bendiciones que todo lo que venga sea para bien y para mayor crecimiento de la empresa sí señores ojalá que todos se acerquen para que aprovechen ahorita los mejores precios que van a encontrar en el mercado y pues para que todos conozcan y sigan llegando ahí los esperamos ahí todos importante es guitar solís propietario ciclos solís estuvo con nosotros en mundo deportivo vamos a continuación también a nombre de otro gran patrocinador joyería diamante dentro del mercado municipal y en Venecia vamos a presentarles el segundo tiempo lo que fue el partido San Carlos contra el Santos de Guapiles y llegando a nuestra parte final del programa del día de hoy viernes un programa que hemos tenido bastante información deportiva tuvimos en el primer bloque entrevista con Víctor a Belenda tuvimos también en el segundo bloque informaciones importantes de la Asociación Deportiva San Carlos que viaja el próximo fin de semana a enfrentarse a la trompa del Caribe allá al Caribe a Limón FC tuvimos información de las carreras atléticas el próximo domingo se va a llevar a cabo a la carrera atlética de San Carlos Borromeo tuvimos también información invitando a la gente a la carrera del CINEM del próximo 10 de noviembre allá en Aguasarcas y tuvimos también entrevistas de lo que fue la carrera atlética de la solidaridad realizada el domingo anterior en la Escuela de Enseñanza Especial en una carrera que buscaba recortar fondos para dicha escuela del centro de Ciudad Quezada que está pasando por serios problemas económicos gracias a Dios llegaron 500 participantes y se ayudó un poquito en la escuela en cuanto a lo que el problema económico se refiere tuvimos también la invitación de Ciclo Solís Ciclo Solís que mañana sábado inaugura su nuevo local 400 norte del Super San Antonio para que se ubiquen es bajando buscando lo que es el Iso San Carlos ahí va a estar Ciclo Solís 400 norte del Super San Antonio vamos a tener entre todos los que nos visiten mañana entre todos los que nos acompañan vamos a tener carnita asada bocadillos y mucho más Ciclo Solís Edgar Solís lo espera ahora 400 norte del Super San Antonio con la mayor variedad de bicicletas repuestos accesorios su regalo para navidad va y lo adquiere ahí en Ciclo Solís su repuesto su accesorio ahora 400 norte del Super San Antonio Ciclo Solís gran patrocinador del Mundo Deportivo y el próximo lunes vamos a tener la transmisión de lo que es el tope del 101 aniversario de nuestro Cantón de San Carlos gran transmisión del Mundo Deportivo desde la salida en el Iso San Carlos hasta la llegada al parque de Ciudad de Quesada entrevistas con todos los protagonistas con los patrocinadores con los asistentes una gran transmisión del Mundo Deportivo que ya por varios años hemos estado presente en estas celebraciones del tope y nosotros no estamos en un punto específico como otros canales sino que estamos en todo el recorrido desde que sale en el Iso San Carlos hasta que llega al parque de Ciudad de Quesada una gran transmisión del Mundo Deportivo anótelo en su agenda anótelo en su refrigerador anótelo en su lugar especial el próximo lunes a las 7 en punto encienda su televisor y por dos horas disfrute del tope del 101 aniversario que gracias a toda nuestra gran gama de patrocinadores que son muchos vamos a sacar adelante esta transmisión el próximo lunes 7 de la noche transmisión especial del tope del 101 aniversario todos a practicar deportes este fin de semana el próximo domingo San Carlos juega en Limón también la carrera atlética de San Carlos Borromeo a las 8 de la mañana todos a hacer a asistir a esta carrera a practicar deporte y si no corre bueno asista a practicar con el deporte pero practica deporte el deporte de salud agradecerle a todos por la sintonía de Mundo Deportivo recuerden que Mundo Deportivo todos los días está de 7 a 8 en la noche en su canal 3D Cabletica con la mejor información deportiva en televisión de primeros y a las 4 y 30 estamos en Radio Mundo Deportivo Radio con Tenis Segura Castro y en la 88.3 FM de la Frecuencia Deportiva Radio Hospital y estamos en el Facebook con fotos con este programa deportivo y muchas informaciones deportivas del ámbito local nacional e internacional en nuestro Facebook Mundo Deportivo San Carlos Lunes la cita es con el tope de San Carlos Romeo no va a haber Mundo Deportivo el próximo lunes sino que va a haber la transmisión del tope del 101 aniversario tope que traemos acá gracias a Publicidad Román y toda nuestra gran gama de patrocinadores 7 en punto de noche canal 3D Cabletica transmisión del tope del 101 aniversario del Cantón de San Carlos que descanse que tenga un bonito fin de semana y mañana venimos con más perdón el lunes venimos con el tope del 101 aniversario del Cantón de San Carlos esto fue Mundo Deportivo los programas deportivos de la zona norte Mundo Deportivo Gracias por ver el video.